Y la palabra es como una gallina con sus pollos Todos que han visto una gallina que junta sus pollos ahí debajo de sus alas Para proteger y para cuidar y para nutrir y para que sienten el calor de la madre El Espíritu Santo estaban haciendo eso Quieren una nueva creación en su vida Quieren una nueva etapa en su vida espiritual Inviten al Espíritu Santo Busquen al Espíritu Santo Usen lo que el Espíritu Santo les ha dado Les ha dado las lenguas por una razón Les ha dado el fuego por alguna razón Les ha dado el temblor por alguna razón Les ha dado la danza por alguna razón Les ha dado el gozo, el gusto y las lágrimas por alguna razón Y esa razón es para hacer que usted, criatura de Él Criatura de Él Llegue a ser la esposa de Él No nos crió en vano No nos crió con la desordenanza que tenemos Fue el pecado que hizo desordenada mi vida Es el pecado que me hizo vacía Dios me creó con un propósito Y ese propósito es llegar a su esposa Y ser con Él eternamente Una esposa limpia y pura y sin mancha Bendito su nombre Entonces ha dado el Espíritu Santo Ha dado el Espíritu Santo En este año hagan un propósito De venir antes del servicio a orar En este nuevo año hagan una promesa Y no más que una promesa Como estábamos diciendo anoche Él pone el querer y el hacer Y hoy en este día decir Señor yo quiero Yo quiero Entonces es de Él poner el hacer De venir los sábados a orar Y dejar que el Espíritu Santo aletea sobre su vida Aletea sobre lo que Él va a poner en su corazón Y sobre su vida Y dejar que Él de esta desordenada tierra De este vacío que yo soy Que Él pueda sacar una nueva creación Que va a ser para su gloria y para su honra Y lo único que tengo que hacer es reconocer a Él Y reconocer a Su Hijo que es el principio de mi vida Y el que va a terminar Y dejar que el Espíritu Santo obre en mí En lenguas, en danza, en intercesión En dolores de parto En todo lo que Él ha dado En reprensión, en gritos, en llanto Todo eso es el Espíritu Santo Haciendo algo sobre las tinieblas de mi vida Sobre la muerte que hay adentro de mí Porque Dios quiere vida Dios quiere vida Y donde no vive Jesús en su corazón Hay muerte Donde no vive la estatura de Él en su vida Hay muerte Pero Él dijo yo soy el que murió Pero vencí la muerte Y vivo para siempre Dice ya tengo las llaves del infierno Y de la muerte Para sacarte Para sacarte de ese infierno A donde vives Y para hacerte una esposa preciosa Para recogerte y tomarte en mis brazos Cerca de mi corazón No quiero la muerte en tu vida Yo vencí Yo vencí Deja que el Espíritu mueva sobre ti Deja que el Espíritu toca tu vida Deja que el Espíritu sopla Y deje que su viento pasa por ti Deja, deja, deja Pueblo mío está diciendo Es un nuevo año Hoy, hoy es el día de salvación Hoy es el día de un nuevo principio en su vida Deje que trabaje Deje que lo haga Bendito su santo nombre Y si lo hacen Si lo hacen Si permiten que sobre esta tierra Dios ponga Esta Esta El Espíritu Santo Aquí estamos Aquí está mi corazón Todo de esta manera Y Dios va a extender Sus tremendas alas Y la santidad De su Espíritu Sobre mí Entonces cuando Dios Más el Espíritu Santo Voy a abreviar Por el tiempo Más con estas dos Entonces Dios También va a hacer Algo hermoso Algo diferente Y dice que Dios Habló Salió su Palabra Salió su Voz Salió el Verbo Cuando el Espíritu Santo Y la palabra Se juntan En nuestra vida Hay Luz Luz No podemos Caminar sin luz No podemos Vivir sin luz No podemos Vencer las tinieblas Sin luz Pero la única Manera Este es el camino Dios Marcó en el Primer capítulo De Génesis Como podemos Llegar a la Estatura De Como podemos Llegar a la Estatura De su hijo Y el dijo Sea la luz Sea la luz Y lo único Que tenemos Que ser Es una tierra Dispuesta A que la luz Llegue A que la La palabra De él La voz De él Llegue a nosotros Y sin luz No hay creación Sin luz No hay cambio Sin luz Sigue habiendo Tinieblas Y muerte Y juicio Sobre mí Porque yo soy Una pecadora Pero si yo Permito No siento nada No entiendo nada Pero si Tengo el Espíritu Santo Y si oro en lenguas Y no siento nada Y no siento nada Como María Hace tiempo Hermana No siento nada No siento nada No siento nada Pero dejó que el Espíritu Posara sobre ella Y posara sobre ella Y posara Y un día Un día Llegó el relámpagazo Y la luz llegó Y vida entró Una nueva vida No que no tenía vida antes Pero una nueva vida Y la elevó Y lo puede hacer Con nosotros Cada día De nuestra vida Cada principio De nuestra vida Y necesitamos Tener luz Luz Y tenemos que Recibir la luz Otra vez La tierra Pudo haber dicho No A mí me gustan Las tinieblas Y en Juan capítulo 1 Dice La luz vino Y caminó Entre ellos Y rechazaron La luz Porque eran Malvados Y amaron Más sus malas Obras Que el Cristo Que caminó Entre ellos El Verbo Que fue encarnado Y nosotros También somos así ¿Cuántas luces Han llegado A nuestras vidas En este año? Muchas ¿Y cuántas Recibimos? ¿Y cuántas Estamos guardando? ¿Y cuántas Están creciendo Para dar Algo diferente En nosotros? En comparación Probablemente En muy pocos Pero Dios Es fiel En dar la luz Si nosotros Somos fieles De recibir Y Él no va A forzar Su palabra Él no va A torcer Nuestro brazo Pero si nosotros Nada más Nos quedamos ahí Debajo del Espíritu Santo Llegará el momento Que Él va a decir Marilín ¡Tum! Y va a mandar Algo de luz Va a decir Reynaldo ¡Tum! Y va a mandar La luz Va a decir María María y María ¡Tum! La luz Ya depende De nosotros Recibir esa luz Porque la luz Es el principio De la nueva creación Es el principio De lo que Él quiere hacer En nosotros Y cómo se hace La luz Se hace Primero con Dios La luz La luz no va A llegar Por el diablo La luz No va A llegar Por mi amigo La luz No va A llegar Por una iglesia La luz No va A llegar Por una filosofía La luz No va A llegar Con mi trabajo La luz Empieza Con Dios Bendito Su nombre Y cuando Dios Con el verbo Que es Cristo Y el Espíritu Santo Se juntan Entonces ya se forma La luz Adentro de mí ¿Por qué algunas personas No crecen? ¿Por qué algunas personas No cambian? Porque aman mucho La palabra Pero no hay nada De espíritu Porque mucho Mucho, mucho Espíritu Y danse, danse, danse Y donde hay la fiesta Y donde está El avivamiento Y corren para campañas Y corren para campañas Pero nunca sienten Para estudiar Nunca van a tener luz Van a tener fiesta ¿Sí? O los que estudian Estudian Van a tener cabezas grandes Pero no van a tener luz Van a saber La letra de la ley Pero no van a saber La vida de la ley Bendito su nombre Y el pueblo de Dios El pueblo de Dios Que va a llegar A la meta final La Santa Ciudad Es el pueblo Que va a permitir Que la sangre Y que el fuego Y que el agua Del hijo El verbo Entre con el Espíritu Santo Para dar una nueva luz En sus tinieblas No tenemos pretexto Que ha habido Algo más muerto Que la tierra En ese versículo Y Dios Revivió Ese planeta Nosotros ya tenemos Algo de vida No estamos En una tumba Hay esperanza Hay esperanza Pero tenemos que hacerlo Como Dios demanda No como yo quiero O como yo pienso O como Mi opinión es Yo pienso que es así Es así Por favor Dios Lo hacemos como Dios Y maravilloso Dios Marcó el camino Un punto más Ya mejor terminamos Seguimos La semana entrante Y dijo Dios sea la luz Y fue La Luz Dios Dijo Y fue Hecho Dios promete Y Dios Hace Dios Ha prometido A esta iglesia Llegar a la esposa Depende De nosotros En este tramo Aquí Si yo me pongo así Pero si yo me pongo De esta manera Y hago lo que Está marcando En su camino Él va a cumplir Con nosotros Y llevarnos a la esposa Y si no llegamos A la esposa Si alguien no llega A la esposa Y uno sigue En su rebelión Sigue en su necedad Sigue en su Completo desafío De Dios Llegará al lago De fuego Y de tarde O temprano Va a doblar La rodilla Y va a decir Señor Amo Dueño Maestro Esposo mío Pero estará En el lago De fuego ¿A dónde A dónde Vamos a aprender Nuestra lección Porque Él Él sí va a cumplir Él sí va a cumplir Toda criatura Va a confesar Toda la creación De todos los universos De todos los Los mundos anteriores De las cuatro Tres creaciones Antes de esta Todos van a doblar Su rodilla Y van a reconocer Que Él es Señor y Rey Pero ¿A dónde lo van a hacer? ¿A dónde? Y yo no quiero ir allá Para aprender A doblar la rodilla Y decir Señor Dame luz No quiero ir al infierno Como el rico Y decir Ahora sí Señor Ya tengo sed Dame tu luz Dame tu agua Es ahora Dios nos ha permitido Por lo menos El día de hoy Este momento Ahorita tenemos vida Para decir Señor Alatea sobre mí Alatea Hablamos hace poco Sobre usar las lenguas Hablamos mucho Sobre las demostraciones Hablamos mucho De venir a la iglesia Los sábados Para orar Este año Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Amén Y si lo permitimos Entonces Vendrá la luz Y llamó Dios A la luz Día Y las tinieblas Llamó noche Y fue la tarde Y la mañana Un día Entonces Dios Hizo Día Y noche Y aquí La luz Hizo Separación ¿Cuántos tienen tinieblas En su vida? A ver Gaby Víctor Ven otra vez Quiero explicar La separación Gaby ¿Tú eres Un cristiano? Tienes Estas tinieblas En tu vida ¿Sí? ¿Enojo con tu mamá? ¿Con un compañero En la escuela? ¿No? Hay estas tinieblas ¿Sí? Pero si Él Oye Este Este sermón Y en el principio De su Momento De tinieblas De 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 su mal carácter De su enojo De De su chisme De su mentira De su De su robo De lo que sea ¿No? Que él se ha metido Con estas tinieblas Abrázalo Pero él dice Pero Señor Cámbiame Dame el querer Y al hacer Porque él ama Sus tinieblas Abrázalo Él quiere a sus tinieblas Nació con sus tinieblas Creció con sus tinieblas Es parte de él Sus tinieblas Su engaño Su mentira Su 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 Obscuridad Su Su maldad El Ser peleonero Ser chismoso Ser mentiroso Ser rebelde Ser orgulloso Todo eso Está dentro de él Y Dios dice Ahora sí Quiero hacer algo nuevo Contigo Quiero hacer una nueva creación Contigo Entonces él dice Sí Señor Quiero No puedo Porque me abraza fuerte No puedo Pero Señor Tú eres mi alfa Tú eres mi omega Tú eres mi A Tú eres mi Z Tú eres el principio Y tú eres el fin Señor yo sé Que tú puedes hacer la obra Y él empieza a hablar En lenguas Él viene a oración Tras oración Trabajando con estas tinieblas Y el espíritu aletea sobre él El espíritu mueve sobre él El fuego empieza a quemar El fuego empieza a Primero hacer que él Desembrase Si puedo inventar una palabra Y No Todo bien Y él ya Ya tiene más libertad Y dice Ya De veras Ya no quiero Ya no quiero Y él sigue diciendo Señor Sigue hablando Se busca a Dios Busca a Dios en la palabra Busca a Dios otra vez en oración Y el espíritu sigue moviendo Y llega el momento que Él Dios dice Ahora sí Gaby entrega esa cosa Y Gaby dice Sí Entonces Dios Quita las tinieblas De la nueva luz Que ha puesto adentro De Gabriel Y hay separación Entre las tinieblas Y entre la luz Esta tierra Es lo que va a llegar A la esposa Estas cosas Son muerte Pero Dios Quiere Que hagamos Distinción Entre luz Y tinieblas El primer paso ya No es vencedor Y si suena la trompeta En ese momento Como ama mucho Sus tinieblas Quedará con sus tinieblas Para poder decidir En la tribulación Que es lo que quieren Amén ¿Sí? ¿Quieren crecer? Entonces hoy Esperen que Dios Les dé Luz Y esa luz Va a decir No me gusta Esto en tu vida Amén la luz Se van a separar Ojalá Porque si se paran El resto de Génesis 1 Se llevará a cabo Si no Se quedarán En sus aguas De juicio Y tinieblas En ese aspecto De su vida Serán salvos Irán al cielo Pero llevarán Sus tinieblas Y su muerte allá Para por fin Doblar la rodilla Un día Pero Dios Va a llegar Y va a decir La cosa que más queremos La cosa que más Nos duele Soltar Dijeron Hoy ¿Quieren llegar? Dios va a decir No vieron lo que hizo Hizo esto Hizo esto Hizo esto Hizo esto Hizo dármelo Hizo dar El galardón Vale la pena El galardón vale la pena Bendito su nombre Vamos a dar gracias a Dios Por su palabra Después nos vamos a sentar Porque tengo otra parte Del mismo sermón Pero lo voy a explicar después Pero ahorita Que están pensando en esto Quiero que ustedes Digan al Señor Si quieren pasar aquí al altar Quieren hincar ahí en su lugar ¿Qué hay en su vida hoy? Que ustedes saben Que no han querido Soltar ¿Qué hay en su vida hoy? Exterior Interior Mental Espiritual Y quisieran empezar a decir Hoy Señor Alfa y Omega Cámbiame Buscan a Dios Hincense en su lugar Vengan al altar Pero todos Quiero que todos Busquen al Señor Por un ratito aquí Y vamos a decir Señor Te entrego esta cosa Todos tenemos Docenas de cosas Todos tenemos Multitudes De actitudes O de rebeliones Que nos atormentan Todos los días Antes de acostarnos Pero busque Y diga Señor Uno Que yo puedo darte hoy Uno Que puedo poner A tus pies En la cruz Y decir Señor Quítame esto Deja que tu luz Deja que tu luz Penetre Quiero una nueva creación Quiero una nueva vida Quiero Quiero Conocerte Quiero tu estatura No permites Señor Que empiece este año Con el mismo carácter Con Con este Este bulto Colgado sobre mí Que yo sé Que estás pidiendo Señor te amo Y hoy he visto que Otra vez Tienes una meta Tienes algo para mí Moriste para darme Una esperanza En medio de De este mundo Tan feo A donde vivo Y yo sé Señor Que tu puedes ayudarme A separarme De tantas cosas Tantas cosas Que me hacen daño Hazlo Jesús Hazlo Jesús Hazlo Padre Hazlo Padre Jesús Esta noche Padre eterno Venimos delante de ti Clamamos tu santo nombre Sobre nosotros Tocame Penetra Señor Penetra con tu palabra Penetra Señor Con tu palabra Y tu luz Señor Sea hecha Señor Señor Cámbiame Por amor A tu nombre Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Transforma Separa Rompe esta cadena Rompe esta cosa En mí Hazme Señor Soltar mi agar Hazme soltar Mi mano De esta cosa Y quítalo De mi vida Tú eres Mi principio Y mi fin Tú eres El elogio Creador Que no tuvo Principio Ni fin Pero tienes Poder Para crear Algo nuevo Adentro de mí Tú eres Todo lo que necesito Entre A y Z Señor Te entrego Esta cosa Hoy Y lo pongo A tus pies Pon el querer Y el hacer Adentro de mi vida Hazlo Jesús Hazlo Jesús Hazlo Jesús Hazlo Jesús Hazlo Padre Bendito Señor Bendito Señor Aleluya Señor Cámbianos 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 Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú.